En esta zona mayormente había truchas, hemos consumido las truchas, también había ranas, también había la fauna, flora, todo bien crecido, pero ahora lamentablemente no hay ningún gusanito que se puede ver. Y también nuestros animales tomando este agua mueren que se pelan como si fuera, todos se bajan, no se vuelven sin pelos, ya están los ganados. Los aguas eran cristalinas, nosotros veníamos a hacer chacra o veníamos a cortar totora, te dabas sed, te cansabas, te sacabas agua y te tomabas, pero ahora no, ya tiene olor, el color también ha cambiado. Antes esas totoras nosotros sacábamos y comíamos chullo, más adentro sacábamos, comíamos saca, le decimos su raíz, era rico, pero ahora como ve, no se puede sacar chullo, no se puede comer saca, el liacho también todo negro, entonces ya no es ya lo mismo, cada vez más y más nos están perjudicando, también los aves cada vez más están desapareciéndose, porque más antes eran llenos de aves, era más bonito, era hermoso nuestro lago Titicaca. Sería muy necesario que venga algún estudioso para que pueda estudiarlo a profundidad de estas figuras. ¡Suscríbete al canal!